Hasta el momento en Puebla, mire, se han aplicado ya cinco millones noventa y ocho mil cuatrocientas un vacunas. Tres millones cuatrocientas siete mil cuatrocientos treinta poblanos tienen al menos una de las dosis, mientras que dos millones cuatrocientos ochenta y un mil, casi dos millones y medio, ya tienen el esquema completo de vacunación. El secretario de Salud informó que doscientos dieciocho mil setecientos treinta y un poblanos han sido vacunados durante la actual campaña de vacunación que se está llevando a cabo en los municipios de zona conurbada, que son doce y doce más al interior del estado. En estos momentos están todavía vacunando en esta jornada a veinticuatro municipios del estado.